Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de AboLites. En el vídeo de hoy vamos a solucionar una cuestión que muchos usuarios nos habéis estado preguntando y es cómo podemos almacenar memorias y establecer tiempos predeterminados para atributos concretos, como posición o como color. Vamos a verlo en el siguiente vídeo, esperemos os sea de utilidad. Un saludo a todos. Vamos a utilizar la TigerTask 2 que está conectada a un monitor externo y este es el visualizador interno de la consola. Lo que hemos hecho es importar el show de capture y bueno, aquí directamente pues está funcionando. Vamos a utilizar este grupo de pins. Lo primero que tenemos que mostrar es el fixture order presionando sobre edit times. Si presionamos sobre este grupo vamos a ver el orden que tenemos establecido. El fixture order lo que nos va a indicar es que si nosotros programamos tiempos, cómo se van a comportar estas luminarias y en qué orden. Veis que el 1 correspondería a estas 4. Podemos ir al siguiente paso presionando next step para ver el orden que hemos establecido. Tenemos un vídeo dedicado de cómo establecer el orden de las luminarias. Si lo queréis buscar lo encontraréis. Bien, vamos a hacer una Q-list de 3 pasos. Lo primero de todo es presionar sobre record. crear Q-list. El modo de guardado va a ser en canal. Lo vamos a establecer en este fader. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar este grupo de luminarias. Los vamos a localizar para verlo en el visualizador. Vamos a aplicar una paleta de posición y de color y vamos a poner intensidad dentro del programador. Bien, ahí lo podemos ver. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar tiempos concretos para comportamiento de posición y de color por separado. ¿Cómo hacemos esto? Vale, para hacer esto tenemos que presionar sobre time, feature, elegir el atributo que queremos trabajar de tiempo. En este caso vamos a elegir posición y después decirle el tiempo. Queremos que vaya desde el segundo 1, through, que sería hasta el segundo 10. Es decir, en 10 segundos se va a hacer todo el recorrido. Presionamos enter, ¿de acuerdo? Y por otro lado vamos a hacer el color. Vamos a presionar sobre time, feature, vamos a presionar sobre color y vamos a decir que el color vaya desde el segundo 3 hasta el segundo 6. Enter. Una vez hayamos hecho esto podemos almacenar nuestro paso y presionar sobre la Q-list. Paso 1, ahí lo tenemos. Y podemos ahora presionar sobre clear. El segundo paso que vamos a almacenar es el siguiente. Vamos a seleccionar las luminarias. Igual, vamos a localizarlas primero. Vamos a aplicar la segunda paleta. En este caso vamos a cambiar de color y vamos a poner intensidad, como habíamos hecho en el primero. Veremos de nuevo. Vamos a time, feature, para introducir los pasos en los atributos, posición, y de nuevo 10, o bueno, 1, through, 10. Esto que escribís aquí lo podéis ver aquí en el programador, ¿vale? Se os va acumulando ahí. Y esa es la sintaxis que vais a usar para poner tiempos en atributos. Le damos al enter y ahora para el color, time, feature, seleccionamos el color y ahora le decimos del segundo 3, imaginaos que queréis que sea medio segundo, punto 5, through, 6, punto 2. Ahí tenemos la sintaxis que hemos escrito, lo podéis ver en pantalla, y simplemente le damos al enter y almacenamos este segundo paso. Y un último tercer paso, para que se vea bien, vamos a hacer clear, simplemente presionando una vez, seleccionamos de nuevo el grupo, localizamos, vamos a darle otra posición, la primera que teníamos, ponemos el amarillo, aplicamos intensidad, y de nuevo, time, feature, el atributo, queremos que vaya desde el segundo 1, through, 10, enter, y el color, set, fixture, color, y queremos que vaya desde el segundo 3, hasta el segundo 6, through, 6, enter. Este sería nuestro tercer paso, ¿vale? Lo acumulamos, ahí están, tenemos los pasos, ahora estaríamos empezando el cuarto, cuando hayamos terminado, presionamos clear, presionamos exit, y la QB se nos ha cerrado. Bien, entonces, si harán nosotros, localizamos las luminarias, vais a ver el efecto que se produce, vamos a localizarlas, vamos a limpiar, si subimos esta a QList, ¿vale? y presionamos Go, vamos a ver en pantalla que sucede, sería paso 1, veis que el color entra por separado con tiempo diferente que la posición, ¿vale? y el orden, es el orden de feature order que hemos establecido, paso 2, ahí lo podéis ver, va entrando el color azul, y ahora vamos a ver el paso 3, que volvería respetando el orden, y los colores van por su lado. Si entramos dentro de la QList, que nosotros hemos hecho, y queremos ver información de un paso concreto, de la información que hemos puesto nosotros, vamos a View Queue, y en View Queue se nos ha puesto la pantalla, vamos a traer la ventana de vuelta, aquí la tenemos, vamos a abrir esta ventana, si presionamos sobre Times, y vamos a los diferentes atributos, en este caso de posición, podemos ver qué orden y qué tiempos se han utilizado para este atributo concreto, ¿vale? aquí lo podéis ver, si vamos a color, exactamente lo mismo, nos va a hacer la división automática. Bueno, pues esperamos que este vídeo os sirva, si tenéis cualquier consulta podéis escribir a francisco.avolais.com o a javier.avolais.com. Un saludo a todos y muchas gracias.